Lástima que no sufriera, donde vive algo más tarde El día que llevo a maderas, le deseo nunca haber No agradezca la besita, no lo ven el morir La poesía de la tierra, lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar su vuelo, no se empezó a corretear Solo quería un texto, no le gustaba matar Por asaltos y secuestros, ya le gustaban los días Nada más porque su pueblo quebró muchos policías Poniendo los vinos reales y recuerdos a Bainoja Y esa sierra de victoria, de guagua y de sonora Cuando bajó esa violeta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su vuelo, pero esta vez le falló Así te enraía en un nivel Pues esta vez le falló ¡Eso! ¡See ya! ¡ rather! ¡inken! ¡ pseudo!